Era un sueño y hoy es una realidad. Gracias a usted, al grado que se viralizó ese video, se le pudo conocer a Tiago a través de ustedes. Ya hoy a nivel mundial, digamos, es porque mucha gente de otros países nos llaman, paraguayos específicamente, que le van conociendo a él. Y salió la idea viendo la vida de ellos, la lucha de la querida madre, deña Eleodora. Hicimos un desafío y ese desafío siempre fue, siempre los desafíos que hacemos es con la solidaridad de la gente, con la ciudadanía, con la gente que nos conoce de hacer el bien siempre y cuando hacemos en forma abierta, transparente. Y una vez más hoy podemos decir casi misión cumplida, casi misión cumplida. ¿Qué es lo que está faltando, el deber para poder terminarle la casa? Bueno, en especial, a mí a mí la llevaría a la gente, a mí la llevaría a la gente, a mí la llevaría a los desafíos, creo ya. A mí la llevaría a la gente, a mí la llevaría a los diferentes lugares, a mí la llevaría a los comercios, gracias a la familia Carrillo, Gozen, Ferretería Carrillo, Chimbodebe, habré 10 millones y algo allá. Y eso, eso estamos debiendo. Se están cubriendo algunos gastos, pero falta todavía el deber. Claro, están la gente de JV, sí que me está ayudando también, me está enviando para la culminación del baño, del sanitario, y me está girando plata, ¿verdad? Todo eso, después voy a mostrar todo lo que me están enviando, todas esas cosas. A mí, legalmente, a mí me está enviando a la autoridad de JV, porque hay poder, hay oportunidades, hay oportunidades de visitar a mí, porque hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver la necesidad de JV, pero es importante ver, ya que hay que ver, 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 es parte de la ciudadanía, es parte de ese progreso de hacer algo bueno y en nombre de Dios, y en nombre de Dios,